AOEA es una página de compra y venta de objetos de Rock and Lead. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con AOEA que está apoyando nuestro proyecto. Aquí estamos de vuelta, semifinal S contra un tipo llamado Top 100 Smurfing. Bueno, vamos allá. ¿Puede ser buena? ¿La aprovecha? ¿Le bumpeo? El bumpeo no ha sido bueno del todo, tío. Esa va afuera. No va afuera. ¡Mierda! No tenía turbo, tío. La he calculado y digo, ¿va afuera o no va afuera? Es que estaba muy lejos de portería yo. No problem, no problem. Tenemos equipo, que es lo importante. ¿Habría parado subir ahí directamente? ¿Puede ser? O sea, era difícil de leer. Ok. Cero problem. No es Top 100. A lo mejor es en Morph. Sí. Pero Top 100, no. Para mí. Muy bien. Muy bien. Buen shot. ¡Uy! ¡Nice one! Esperamos un poquito. A que he roto un poquito. Perfecto. Esto es. Ok. Ahí tiene bola. Tenemos un poco de turbo. Perfecto. Toma, amigo. ¡Hala! Do it. ¡Uf! Ese he dado el touch. Era buena, ¿eh? ¿Turbo? No. Sí. Me la comí. ¡Sal del barco! One more time. Vamos a ello. Voy a matarle. ¡Hola, amigo! Buena tarde. ¡Ojo! ¿Qué hubiese dado la vuelta? Es listo. Es listo de pelotas. Tengo que bajar. Es que no tengo turbo, amigo. ¡Eh! Le he dado yo antes. Llegas. ¿No compi? ¿Llegas? Vale. Hombre, está feísimo esto. Hostia, ese 50. El yo ISO ese es bueno. Ok. Muy buena. Open. Súper darko. Súper darko 1v1 situation. La ISO. Es que... A ver. A ver. Ir a por ese turbo de medio como un cocaínómano. No eres top 100. Es Murph. Lo siento. Lo siento. No lo eres. Eres... Eres un adicto. Están en nuestras calles. Los adictos al turbo. Bumpeamos. Así llega nuestro compi antes. Vamos pillando pads. Esta es buena. Pasecito compi. Teledirigido. Y Darko. Hostia. La ha salvado, ¿eh? Vale. Buena. Uf. Me ha asustado, ¿eh? Es que el yo ISO ese es bueno, ¿eh? El yo ISO ese es bueno. La hizo, la hizo. Pero el pase era tan bueno... Que ahí, si tienes buen game sense, como es el caso... La metes para adentro. Venga, 2 a 1. Esto es al mejor de 3, ¿eh? Así que el primer partido... Hay que imponer. Niay. Qué pena. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oh, se la hizo. Buen bump. Buen bump. Le he dejado solo... Por intentar marcar... En esa bola de saque... Que era bastante buena, en realidad, ¿eh? Lo que pasa es que ahí... Estoy acostumbrado a ir tan rápido... Porque siempre se lanzan los rivales... En este caso no se han lanzado. Así que tenemos que aprender... Para la siguiente bola... Que va a ser igual. Muy buena, Arco. Niay. Quise ser rápido... Y solo fui... Impreciso. Ok. Aquí me lanzo. Esa es buena. ¡Ah! Ha decidido no tirar, ¿eh? ¡Pum! Y ahora esa... Para mi crío, Darko. Venga. Buen pase. Niay. No me ha salido la jugada, ¿eh? Dos a dos. Está igualado, ¿eh? Tengo que bajar. Ah, y podía haber pillado el turbo en medio. No lo he visto. Bueno, este está ya... Algo liado. Vamos a buscar demo. Ahí está. Bumpeo. No es tan fácil, ¿eh? Quitarte los dos de en medio. Ok. Turbito. Demo. Y dos contra uno. Joma, amigo. Ha decidido irse porque no tenía turbo. Pillamos este. Y este también, para que no lo pille él. Hostia, se ha liado, ¿eh? ¡Ja, ja! Ten, 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 ten. ¿Llegas? Llegas. Tengo turbo, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 señor! Fallé. ¡No! ¿La paramos? No he llegado, tío. No he llegado. ¡Ay! Buena presión. ¡Gillie! ¡Por esto! No hay problema. Bueno, tengo cuatro segundos. Emoción máxima, ¿eh? ¿Muchaje? Ahí tenía que haber marcado. Si le pegaba bien, eso era gol, tío. Venga, 30 segundos. Centrémonos en lo que hay. Bueno, a tope, ¿eh? Llego, llego, llego. Queda tiempo. ¿Amigo? ¡Ay, creí que estabas allí y te moviste! No pasa nada. No pasa nada. Uf, hemos perdido el primer partido. Pero se puede vencer, ¿eh? No son excepcionalmente buenos. El yo y soy ese, tío. Nos han hecho muchas salvadas. En total, 8. Pero, bueno, es lo que hay. Joder, ha tirado 8 veces largo, ¿eh? Está bien, está bien. Tenemos que seguir jugando igual. No cometer errores en defensa. Y hacerle mucha presión para que ellos no tengan posesión de la bola. Seguir haciendo demos. Eso que hay que hacer. Pausita. Que parece que el smurfing ha ido a por cocaína. Ok. Aquí estamos. Seguro finales, segundo partido. Full, ¿eh? Full. Full a tope. O sea, yo. Buena demo. Pasa que ha sido muy sin mirar qué era lo que estaba haciendo yo. Yo había echado a volar. Hostias, amigo. ¡Wow! No problem. Super 6, ¿eh? Se la comió... Ok. Yo he hecho amaguitos para que él hiciera un tiro vistoso. Supongo que no tendría mucho turbo. Supongo que venía de haber hecho el respawn porque había muerto. Venga, 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 venga. Vamos a ello. Vamos a ganarlo. A tope, hermano. No llego ahí. Gírate, sin miedo. Claro, claro. No hay que renunciar a nuestro estilo. Nuestro estilo es... Agresivo. Lo tengo en el culo todo el rato. Ahí le he visto las intenciones, claramente. Ok. ¿Vale? ¿Plan? Eso es. Liaros. Yo hago demo. Y ahí debería de entrar ya. Están lejos, amigo. Con una demo... Dos contra uno. Remember. ¿Puede ser buen pase? No, no lo es. Voy a por el turbo de medio. Vamos a tener que sacar el foie. ¡Uf! ¡No! ¿Creéis que no entraba? Yo también. ¡Dios mío! Estaba gritando por dentro. Pero hemos llegado. Vamos a ello. Ahora es el momento de que nosotros carrilemos a nuestro colega. Todo saldrá bien. ¡Adiós! Me vuelvas a pegarte reviendo, ¿eh? ¡Ojo! Tremenda fequeada. ¡Qué pena! Vamos, turbo. Y este también lo robó. ¡Push, push, push! ¡Dale el comit! ¡Pau! ¡Uf! ¡Hola, buena tarda! ¡Mire lo de los turbos! ¡Sí, perdone! ¡El tema de la turbada! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Venga, venga! ¡Sigue, sigue! Y push in. Ahí ya no llega, amigo. Está haciendo mucho fake, mi querido Darko. Si estás primero, has de ir. Vale. Super 50. ¡1-1, eh! ¡Yas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Agresividad! ¡Pum! 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 Solo así ganaremos. Con el poder de la demolición. Seguimos. Ya que pase. Ya nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Que estás tardando un poco más en llegar. Vale, vale, vale. Mantengo la bola ahí. ¡Uf! Esa presión... Muy de loco, ¿eh? ¡Bien! 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 Es el momento. ¡Uf! Te he ido, ¿eh? Me la robaste un poquito, ¿eh? Pero está bien. ¡Eh! Vale. Me ha dejado el turbo. ¡Qué gran amigo! Para mí. ¡Ey! ¡Hasta luego! No hay prisa. ¡Uy! ¡Qué cerquita! Ahí la lleva. ¡Uy! Casi. ¿Sí? ¿Y esa? ¿Y esa? Esa sí, ¿no? ¡Odiós! A tomar por culo. La mandó a Kovara Lumpur, señores. ¡Hostia! Vale. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardas! ¡Hostia! Esto es mío, lo siento. No tengo turbo, pero tengo ambición. ¡Hostia! ¡Párala! No llego, tío. ¡Soy un sucio! ¡Soy un guarra! He estado ahí perdiendo el tiempo en el córner. ¿Pero quién soy, tío? O sea, ¿qué tipo de equipo de segunda división soy para estar ahí en el banderín de córner poniendo los codos? ¡Uno a uno! Se viene tremenda semifinal. Esto está más calentito que yo en primavera. Vamos con el tercero y el tercero partido. Venga. Let's go. Hay que jugar igual de bien, ¿eh? Vamos con la inercia. Llega mi querido Darío Grandes. ¿Se lo hace? ¡Ojo! ¡Uf! Con demolición incluida y golem propia. Las mejores. Voy a dejarlo. Es que me gusta, me gusta. ¿Qué es? Creo que viene bien. ¡Pau! Y se la ha marcado. Muy buena, muy buena. Muy buena, amigo. Siguiente. ¡Hola, amigo! Yo confío. ¡Allí voy! ¿Aguantamos aquí? ¡Hola! ¡Buen día! Eso es. ¡Ja, ja! Soy súper rápido. Eso es bien. Aquí no llevo. ¡Ey, calma, calma, calma! Easy, easy, easy. Easy, 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 easy. Eso entra, ¿eh? ¿Las rebañas? ¡Qué buen pase! ¡Sos un capo! Darko, sos un capo. ¡Sos un capo! ¡Sos inimputable! Tremenda presión de Darko, ¿eh? Muy buena. Vuelvo a llegar al primero porque es el más rápido, es el puto rayo McQueen y el Smurfing ya va loco. Ya va intentando robar todos los turbos, matarme todas las veces que puede. Amigo, soy el rey de 50-50. No puedes conmigo. No para de poner OK. Oye, hermano, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Yo no sé qué es lo que quiere. Era un bait, era un bait. Calma, calma a todos, era un bait. No tengo turbos, háztela tú, amigo. ¿Conflip? Que ya sé que intentabas matarme todo el rato. Que tengo un puto radar en el culo. Que soy inmatable. Uy. Cuidado, amigo. Has volado un poco desde tu casa, ¿eh? No sé. Se la he quitado. Es que no era un pase claro, ¿no? No era un pase claro. Lo siento. Así me va. Así me va. Mira ahí cómo toxiquea y cómo deja la replay. Buena salvada. Bueno, tío, no sé. Creo que se puede jugar disfrutando del juego sin necesidad de hacer polvo psicológicamente a alguien. No sé. I think. No para de querer hacerme daño. Ya te he visto. Ah, buen disparo. Buen disparo. Venga. Vamos dos a uno, ¿eh? El partido no está cerrado. Buen vuelo. He tenido que pillar ese turbo para que no lo pillase el rival. Y no nos hicieran campaña de bullying. Muy buena. Muchas gracias. Va por allí. Buen no disparo. Venga, vamos para allá. Uf, qué buen toque ese, ¿eh? Que no podés. Ay. Buena suerte. Oh, Dios. La que ha fallado. Menudo open. El chaval está roto. Míralo. Menudo fake le ha hecho darco. Se lo ha merendado. Mira, mira, mira. Él se ha dado cuenta también de que el chaval va loco. Mira, ¿ves? Buah. Buah. Tremendo fake. Yes. Yes. Estas semifinales huelen bien. Huelen a final. Un poco de desierto. Míralos. Ahí peleados. Tremendo. Tremendo. Esto es tremendo. Eh, 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 eh. Oh. Me ha llegado, tío. Se ha precipitado darco, pero bueno, no pasa nada. Me ha lanzado ahí. It's okay. Mucho tiempo, mucho tiempo. Nada de liarla, eh. Buen saque. Careful. Guardamos boost. Adiós. Ok. Sí, era tú. Adiós. Estoy a buscar demo. Vale. How? Súper disparo. Pao. Tiro un poco blandito ahí, eh. Ahí podemos hacerlo mejor. Allá voy al apresor. Eso es. Baila para mí. Eso es. Le quería devolver el pase. Ojo que me va a hacer la demo, eh. Vale, vale, vale. Oh. Calma, calma, calma. Lo tenía bajo control. Bueno, está bien. Pum. Y me llevo esto. Y me llevo dos. Ahí puedes hacer la presur que tú quieras. Eso es, gana tiempo. Uh, uh. Careful. La bola en campo rival. Esto es un patadón a seguir. Para mi querido Darko. Le molestamos. Cuidado, cuidado. Que ahí hay problemas. Pao. Vale. La hemos despejado, pero estamos muertos. Eso es un problema grave. Bien, bien, bien. Estamos vivos. No la lies ahí. Muy bien, Darko. Gana tiempo. No gana tiempo. Pues ya voy jugando. ¿La ha liado? No la ha liado. Fiu. Dos a uno. Comeback. Remontada. Vuelve esas ruedas. Muévelas. Muévelas. Estamos en la final. Madre mía. No ves si ha costado esta mierda. Me duele el pecho. Continuamos. Vamos para la final, amigos. Vamos para la final.